Chipre es ya el quinto país de la eurozona que solicita ayuda de Bruselas. De nuevo, largas negociaciones han dado a luz a un duro paquete de medidas a cambio de 10.000 millones de euros de rescate. El proceso se repite, pero la crisis de la zona euro ha pisado terreno inédito. Y es que por primera vez los ciudadanos, a través de sus cuentas bancarias, tendrán que costear parte de ese rescate. Entre las condiciones impuestas por Bruselas, a cambio de la ayuda financiera, está aplicar una quita a los depósitos bancarios. Es la llamada tasa financiera solidaria. Será del 9,9% para los depósitos que superen los 100.000 euros y del 6,75% para los de menos de 100.000 euros. Así que la medida también rompe la garantía que la Unión Europea acordó para las cuentas inferiores a 100.000 euros. Europa cruza todas las líneas rojas y argumenta que no hay alternativa debido al enorme tamaño del sistema bancario chipriota. Para asegurarse la contribución, además, el gobierno del país ha tomado otra decisión polémica, aplicar un mini corralito. Es decir, congelará la parte de los depósitos correspondiente a esa tasa. El resto, según las autoridades, se podrá retirar libremente. Aunque el Banco Central de Chipre prepara ya planes de contingencia ante una posible huida masiva de capitales. El país se ha comprometido además a subir el impuesto de sociedades y a realizar privatizaciones. Bruselas espera que estas medidas permitan a largo plazo controlar la deuda de Chipre, que en 2020, se calcula, llegará al 100% del PIB.